Muy buenas a todos chavales, aquí el Nono en un nuevo video y hoy estamos con otra review en servidor para Minecraft 1.8, no Premium Y hoy estamos con el servidor PixelCube, así que vamos a ver lo que contiene, madre mía que se me va, ahí estamos Como veis tenemos aquí Build Battle, Sky Wars, Kit PvP, Survival, Factions y por último Sky Block Así que pues como siempre en la descripción tendréis ahí y veis todo el tema por si queréis pasaros y jugar Lo primero que tenemos aquí en el inventario, vamos a pasar ahí a tope, sería el tema de los acompañantes Que básicamente pues serían mascotas, que las tenemos aquí todas, ya les echáis un vistazo vosotros Luego el selector de servidores, que es lo que vamos a demostrar El siguiente serían las preferencias, que como puede ser la visibilidad, el chat y todo ese tema Y por último tenemos el libro de bienvenida, donde nos dice sus redes sociales, TeamSpeak, etc Así que poquito más, un video bastante cortito, pero bueno tampoco vamos ahí a enrollarnos mucho Porque hay que ir al grano y ya vosotros pues investigáis todo lo que queráis Y más, como digo en la descripción tendréis ahí y todo el tema por si queréis pasaros Y que eso, ese es el lobby, bastante simple y bastante bonito, me encanta la verdad Porque es muy simple y tiene las cosas como tiene que estar Así que todo correcto, todo fantástico, todo magnífico Espero que os haya gustado, si es así, a veces grabando estos vídeos pienso que, o sea Estaréis riendo de mí nada más que por lo tonto que soy Pero que bueno, que ese no es el caso, vamos a despedir ya el vídeo Porque si no me tiro aquí cuatro horas del vídeo y no es lo lógico Así que lo dicho, espero que os haya gustado, si es así dadle a me gusta Suscribiros a canal si os gustáis Y nos vemos en la próxima, ¡Adiós! ¡Madre mía, qué bonito ese cofre, qué bonito! ¡Ay!